El curso de la estrella Teletón para el 2012 Si alguien quiere participar puede subir un video en Facebook A través de la estrella Teletón Costa Rica 2012 Y ahí puede dejar el video de una canción para Teletón 2012 Puede ser escondida para hacerla cantada o una Teletón oficial en 2012 Y grabada con video y todo para que pueda ser escuchada y vista Bueno, excelente, entonces por ahí vamos a encontrar mucha estrella famosa acá en Costa Rica Que lo vamos a dar a conocer a través de la Teletón Y obviamente sí, creo que sería genial que nos acompañara en este gran ayunidad A través de los escuchivos con Kramis Karaoke y cualquier artista Entonces para invitarlos desde ya que participen a ser parte de la estrella de Teletón Muchas gracias Maggie por estar hoy presente aquí Y esperamos que realmente esta gente vea que la Teletón Y que la Teletón, que la Teletón, que la Teletón Todas las licencias y como principal que son los niños de todo el curso Excelente, gracias Antonio Vamos a ver más de lo que nos puede decir la gente acá que nos está acompañando esta noche Muchas gracias 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 Gracias